A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Bienvenidos, estimados televidentes de TVK. Soy hermana María Martina García Nieto, hija de Nuestra Señora del Monte Calvario. El Evangelio que hoy vamos a compartir es San Mateo 18, 21-35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y le metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial como ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos invita a perdonar 70 veces 7. Perdonar 70 veces 7 es una expresión alusiva a las palabras de Lamec. Y lo encontramos en el libro de la Génesis, en el capítulo 4, versículo del 23 al 24. En la cual se hace referencia a la palabra venganza. A esta se contrapone el perdón, en donde Jesús invierte el espiral de la violencia que está en el mundo a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Por el asesinato de Abel y Caín. Y por la venganza de Lamec. Cuando la violencia desenfrenada se apodera de la vida de todo ser humano, toda la vida y todo se deshace. Y la vida se desintegra. Jesús entonces nos invita a perdonar. Esta parábola va más allá de nuestros pecados personales. En la actualidad, oímos hablar de guerras sin sentido en diversas partes del mundo. Sembrando odio y deseos de venganza. Todo por no conocer la grandeza de la misericordia de Dios. Queridos hermanos. A nosotros nos podría pasar lo mismo que a este deudor inicuo de la parábola. Frecuentemente experimentamos la gracia del perdón. Somos objetos permanentes del amor y la misericordia de Dios. Y que esta experiencia, hermanos, nos mueva a perdonar con generosidad, con facilidad a nuestros semejantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.